Hola muñecas, ¿cómo están? Bienvenidas otra vez a mi canal y si tú eres nueva, mi nombre es Erika, espero que te guste el canal y que te puedas suscribir. Bueno, hoy traigo el look que llevaba en los ojos en el video pasado del de contorno a iluminación, si no lo has visto ni te preocupes, aquí en la cajita de información te voy a dejar el link. Esto fue la petición de Marileni del canal Lenilo, a quien le mando un enorme beso hasta la ciudad de Nueva York. Y bueno, también quiero hacer un pequeño paréntesis, antes de pasar ya al paso a paso, quería tomarme un poquito de tiempo para agradecerles enormemente todas las muestras de cariño, las bonitas palabras que me dedicaron ayer. Espero haber, espero haber respondido todos los mensajes que me hicieron llegar porque me mandaron aquí en YouTube, también en el Facebook y como lo publiqué en comunidades, espero haber respondido lo de todas las comunidades. También en Instagram me hicieron llegar muchísimos hermosos comentarios, yo ayer estaba así, bueno no, antier, estaba así como ¡ay no puede ser! Y hasta le enseñaba a mi esposo y así de mira lo que me escribieron, estaba súper emocionada y todo empezó por ejemplo con el comentario de Rosalba del canal Chalvis19, un beso también para ti mi muñecota, porque me decía que no conocía mis atributos, muñeca, siempre hay momentos para sorprender y eso que todavía no estamos en verano. Pero ya no, tranquila porque tenemos menores viendo esto. Real y literal se los digo porque también de otra de las cosas que me interneció enormemente que yo estaba así de ¡ay no puede ser que me digan esto! Me escribió por Facebook Marisol Parra Favela y me dijo, me encantó mi hija de 4 años, dice que bonito te maquillas, ya tienes una peque fan, gracias por compartir. Bueno, yo leí esto y así de ¡ay no puede ser! Hasta una niña dice que le gusta lo que hago y eso me da así como con más ganas, me da ganas, mejor dicho como con más ganas, me dan un chidi más ganas de hacer más cosas y esperar que a todas les sea de utilidad, porque esto es principalmente como mi objetivo, que todas puedan aprender algo de aquí. Y si lo hacen y si lo practican, espero que me lo puedan también compartir abajo. Les dejo mi Instagram y mi Facebook para que si tienen alguna duda, un comentario o lo que sea, también me lo puedan hacer llegar por ahí. Sé que por ejemplo también en Instagram hay alguien que estoy esperando que me mande su foto, déjenme ver si la encuentro rápido, porque me decía que tenía el problema de que tenía ya la cara muy redonda de cómo se podría trabajar el contorno en ella. Un beso muñeca, qué bueno que te sirvió y espero que me mandes tu foto para que podamos irlo platicando y detallando un poco más. Si yo consigo o dentro de las personas que yo vaya a maquillar tengo a alguien de cara redonda, igual a lo mejor te hago un video súper fácil y rapidito para que se vea cómo se trabaja el contorno en cara redonda. Porque obviamente depende del tipo de rostro que se tenga, cómo es que se debe de trabajar. Así es que bueno, un súper beso a todas ustedes, mil millones de gracias, de verdad, desde el fondo de mi corazón, no saben lo que me hicieron sentir ayer y con todas las ganas vamos a seguir adelante. De verdad espero que esta familia de muñecas sigamos creciendo. Así es que bueno, ya sin tanto rollo porque ya me excedí cuatro minutos, vamos con el paso a paso. Yo voy a estar utilizando la paleta de Reveal, la de Costal Essence, la original. Y también les quiero aclarar, yo no voy a partir de cero este lado del maquillaje porque ya había tenido que salir en la mañana y nada más se aplicó un poco de primer, un delineado que es muy chiquito, que sí voy a tener que hacer un poquito más largo y un poquito más grueso y máscara de pestañas. Finalmente esto sirve como base para el look. Entonces, con el primer color con el que yo voy a estar trabajando va a ser con este que es un café oscuro metalizado. Lo voy a tomar con un pincel pisalado pero algo ancho y este lo voy a estar aplicando sobre la cuenca. Concentrando la mayor parte del producto en la parte externa. Y también no llevo el color tan adentro. Y voy difuminando. Voy a tomar ahora otro pincel, este es el 217 de MAC. Y voy a estar utilizando esta sombra que es un café clarito. Y lo voy a poner arribita, arribita de esta primer sombra. Esto para difuminar. Ahora, voy a tomar un pincel pequeño para difuminar con punta redonda pero que también sea con las cerdas sueltas. Y voy a tomar un color negro. En esta sombra, en esta paleta viene súper pigmentado el negro. Entonces, suavemente lo pongo solamente en la parte externa. Como en el último tercio. Tomo el 217 de MAC para difuminar. Voy a tomar un jumbo. Este es como un tono champagne. Ok. Que me sirve de perfecta base para colocarlo en el resto del párpado móvil. Que me sirve de perfecta base para hacer un poquito más el efecto metalizado de la siguiente sombra. Que va a ser esta. Que es como un cobrizo rosado. Porque si yo aplico solamente esta sombra. Sin ninguna base. Si se ve bonita. Ok, me ayuda mucho la luz. Si se ve bonita pero no impacta tanto. Como si yo utilizo esta prebase. Ahí obviamente. Aquí ya obviamente el efecto que damos es de intensificarlo. Que es lo que se vea más metalizado. Y este lo voy a estar aplicando en el párpado sobre el jumbo. A toquecitos sin barrer el color. Para también lograr concentrar mejor el producto. Regreso con el primer pincel y con la primer sombra. Y suavemente voy buscando integrar estos dos colores. Voy a tomar ahora esta sombra que es la más clarita de la paleta en tonalidad mate. Porque esta también es clarita pero ya es brillante. Y la voy a estar aplicando sobre, casi sobre el abrimal. Me tengo que andar moviendo y voy a ver que aquí está. Sugar. Últimamente no sé que tiene que... Le da por subirse en uno. Uno como que tiene frío. Lo aplico sobre el abrimal y subo también un poco en el párpado móvil. Esta misma sombra también la aplico debajo del arco de la ceja para iluminar el área. Y ya casi estamos terminando. Voy a tomar un lápiz delineador negro. Voy a trabajar la línea inferior y la línea superior. Voy a tomar un pincel pequeñito y la primer sombra. Y voy a tratar de sellar y bajar un poco este color en la parte de las pestañas inferiores. Voy a tomar ahora un gel delineador. Ustedes pueden tomar un delineador líquido también. O el lápiz, si es con lo que más se acomoda. Y voy a elongar más el delineado. Así. Y aplico pestaña postiza. Bueno, pues así ya queda el look final después de haber puesto la pestaña postiza y aplicar máscara de pestaña en las pestañas inferiores. Y bueno, me despido. No sin antes invitarlas a que se suscriban, a que compartan, a que le den like, a que me hagan llegar algún comentario o petición. Les mando un fuerte beso y nos vemos pronto. Bye, bye.